Se viene otro gran partido de la Copa Libertadores de esta fase de grupos y es Universitario vs Liga de Quito. Este partido está programado para iniciar a las 21 horas hora ecuatoriana en el Estadio Monumental de Perú. Por parte del equipo local Universitario viene de empatar 0 a 0 frente a César Vallejo en condición de visita. Actualmente en la tabla de posiciones de la Liga Peruana se encuentra en el segundo lugar con 21 puntos. Próximo partido será frente a Alianza Atlético Señores por Liga Peruana. Mientras que por el lado del equipo visitante Liga Deportiva Universitaria de Quito Señores viene de ganar 5 a 0 a Limbabura en la Liga Pro. Actualmente en la tabla de posiciones de la Liga Pro se encuentra en el quinto lugar con 9 puntos. Próximo partido de la Liga Pro será frente al Nacional en condición de visita. No mis hermanos futboleros acá les dejo mi predicción de este partido. Ambos equipos saben lo que es jugar en la altura señores y va a ser un partido muy interesante. Para mí este partido lo van a terminar en un empate de 2 a 2. También hermanos futboleros me gustaría que dejen en los comentarios su pronóstico para este gran partido. Bueno mis hermanos futboleros si te gustó este increíble video por favor suscríbete al canal Fútbol League 21, dale like a este video y compártelo en bomba. Recuerda Fútbol League 21 tu mejor opción.